La pesadilla vuelve a repetirse. Hospitales saturados de pacientes que buscan atención médica sospechosos de COVID-19 es alarmante, pues la imagen de hace unos meses en los centros de triaje y vacunación, vacíos parecen diluirse ante el aumento de casos de COVID-19. El tema del dengue, los malestares respiratorios por el cambio de clima y el temor al surgimiento de la nueva variante de Omicron son los factores. Aquí hay culpabilidad o responsabilidad mejor dicho, de dos partes. Lo que es la parte gubernamental propiamente, que es estar preparados para cualquier eventualidad que haya en incremento del número de casos, tener los insumos, tener el personal listo, aunque no hubieran casos en determinado momento, la decisión no era cerrar los triajes ni despedir a la gente, la decisión era mantener toda esa estructura ¿por qué? Porque cuando se le presenta ese tipo de casos, de incremento en el número de casos, pues es obvio que yo necesito una capacidad de respuesta. Lo otro es, la vacunación se está siguiendo la misma estrategia que cuando comenzaron de tener grandes centros de vacunación en donde hay un montón de gente que no tiene acceso para llegar. Entonces todas estas cosas es importante que la gente comprenda que tiene que vacunarse, uno, que tiene que usar sus medidas de bioseguridad y que tiene que tratar de proteger a su familia en el sentido de no llevarle el virus porque anda haciendo acciones que absolutamente a veces no son necesarias. El coordinador de influencia de la unidad de vigilancia de la salud, doctor Homer Mejía, manifestó este martes en relación al tema que muchas de las personas están alarmando e invitó a tener calma, pues los síntomas de gripe pueden ser similares a la de Omicron. Sin embargo, la calma no es sinónimo de despreocupación, pues se deben tomar con fuerza las medidas de bioseguridad. Ante la circulación de esta nueva variante de preocupación Omicron en este momento, estamos observando que antes del 24 de diciembre estábamos teniendo entre 23 a 25 personas hospitalizadas a nivel nacional a causa de la COVID-19. En este momento, después de pasadas las fiestas navideñas, hemos visto un incremento de dos veces más el número de hospitalizaciones y estamos viendo entre 60 a 67 personas que se están hospitalizando a nivel nacional de forma diaria, lo que nos indica que la ocupación hospitalaria se está incrementando a un 18% en la unidad de cuidados intensivos y en las salas COVID en un 19%. Sin embargo, las autoridades de salud descartan que exista otro tipo de influenza. Asimismo, aclaran que los cuadros clínicos de gripe con Omicron son similares, por lo que la población al tener el menor síntoma debe acudir a buscar asistencia médica. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Gemma Hilera.